Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, ya me conoces, soy Pinceladas Hoy vamos a hablar de este canal, acá, ¿cómo se llama? se llama Facundo, te voy a dejar el link en la descripción y en una tarjeta para que le des apoyo, lleva como un año y algo quizás subiendo videos del juego, tiene videos interesantes los últimos acerca del Falcon, así que si te gusta este robot, tienes planeado sacarlo, bueno aprovecha que tiene videos utilizando armas normales Entonces, accesibles, entonces pues te invito a que le des like, te suscribas a su canal y le des apoyo, acuérdense que la idea de estos videos es darle apoyo a la comunidad latina, ¿sí? Y pues nada gente, de verdad que les quería aclarar, porque hay gente que me pregunta, hoy casualmente me dijeron, yo no tengo problemas con ningún otro canal, no hago videos con otros canales en particular porque no tengo tiempo, ¿sí? Y pues la gente se lo toma mal, piensa que son excusas mías, que es que no quiero hacer videos con ellos y se ofenden, ¿sí? Hay gente que se ha ofendido porque aquí en Venezuela pues quitan mucho la luz, están 10, 12 horas, a veces más, 14 al día, ¿sí? Entonces, yo trabajo y pues cuando tengo un chancecito hago los videos y a veces cuando tengo el chance son las 3, 4 de la mañana y pues como le digo a alguien vamos a jugar a las 4 de la mañana, ¿sí? Y es eso, ¿sí? Y otros canales pues simplemente tu comunidad me critica mucho, dicen que soy, no sé, calvo, que soy viejo, que no hablo bien, que bla, 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 que soy un vendido Entonces, pues, para qué hacer videos con gente que no gano nada, ¿sí? O sea, que me va a criticar, me quedo tranquilo, me quedo pues feliz, con mucha paz mental, que es lo más importante Simplemente es eso, gente, no tengo problemas con nadie, más bien yo intento ayudarlos para que haya gente pues conocida y Pixonic los ayude, ¿sí? Y les des patrocinio, pienso yo, que no recuerdo si yo ayudé a Mr. Zurdo, no recuerdo, pero estoy suscrito a su canal y pues es un clave ejemplo de que sí puedes, sí, ese canal está haciendo videos interesantes Y pues es un ejemplo de que tú también puedes hacerlo Bueno, vamos a ver el video de hoy El video de hoy es acerca de este amigazo Dale like al video si te gusta este contenido y suscríbete al canal, ojo, si te gusta, si no te gusta, no hay peo, ¿sí? Fíjense, esta combinación es la que conseguí más efectiva actualmente, sí, lo probé con Sonicas Que es la otra que está chetada y no me gustó porque de cerca es muy débil este robot ¿Cómo lo utilicé? Bueno, hay dos habilidades de piloto que son sumamente importantes en este robot Esta que se llama Fantasma Lancelot, que le da más velocidad y la que se llama Conductor a Recibo, sí, casi la última, que le da también más velocidad La velocidad en este robot es importantísimo para que funcione ¿En qué liga te lo recomiendo? Bueno, en Liga Campeón te lo recomiendo si vas a tener recursos como yo, ¿sí? En Liga Expertos hacia abajo funciona muy bien con un piloto normal porque yo lo estoy subiendo de nivel en Liga Diamante y me ha funcionado, ¿sí? En Liga Diamante lo estoy utilizando con una combinación de Sonicas allí ¿Qué otras habilidades son importantes? Bueno, el aumento del escudo físico también es importante y un poquito más de durabilidad Los módulos pasivos que probé, lo que más me gustó fue el Fortifier, sí, el Fortifier es este que está acá Que le da un poquito de porcentaje a los escudos físicos, sí, fíjense, 25% de durabilidad El Lancelot tiene un escudo físico y pues es bastante bueno ¿Qué pasó con el Heavy Armor Kit? Bueno, el Heavy Armor Kit es muy buena opción Pero me pasó que me salían muchos Scorpion con Sonicas y la espalda del Lancelot al parecer es de gelatina Y si te atacan ahí te vuelve mierda Fíjense, este es el principal problema del Lancelot, se queda pegado Se queda pegado, todavía sigue este peo con el Lancelot Y me parece que es un peo bastante castroso, sí, bastante, no sé Déjame en los comentarios si utilizas a Lancelot y si lo utilizaste en el momento en que estaba de moda Cuando se llamaba Ancelot, verga, qué peo era ese robot, me acuerdo Yo nunca lo tuve, yo tuve fue a Galahad Y bueno, Galahad uno medio mataba de vez en cuando a uno de estos Lancelot Y yo utilizaba a Galahad con una Taran y dos Magnum Y era muy bueno, sí, pero esto era una bestia, una bestia Cuando te salían los clanes Full Lancelot y Full Ancelot, verga Tú ya sabías que te iban, es como ahorita, que salen Full Shell, sí O en su momento Full Hawk o vainas así, era la misma paja Lo único es que bueno, antes los robots eran más baratos Porque uno de los problemas del juego es que los precios son bastante altos Y bueno, el otro problema que le consigo a esta combinación Es la cuestión del apuntado, sí De verdad que actualmente Liga Campeón, al principio de la batalla La gente utiliza robots que tienen mucha velocidad, tienen salto, etc Entonces con la lanzallamas es un poco difícil atinar siempre bien al blanco Y fíjense cómo lo utilizo, lo muevo así Es como que si yo estuviese manejando el Lancelot y lo muevo así de ladito Porque es como he conseguido que haga un poco más de daño, sí Entonces hay gente que me pregunta cómo lo utilizo para que me funcione Y así siento que me funciona, sí Parece medio tonto hacer así, pero así hago y así me funciona, sí Es lo que te puedo dar como consejo Porque si tú intentas darle un ataque lineal con las lanzallamas Prácticamente ya el enemigo está en la otra esquina y perdiste todo ¿Sí? ¿Por qué se los estoy mostrando? ¿Y por qué con lanzallamas me pareció que funciona mejor? ¿Por qué hay demasiados shells? Acá hay uno casualmente, sí En esta batalla no hay muchos Pero bueno, aquí aparece uno Y me sirve como ejemplo para que ustedes se den cuenta Déjenme en los comentarios si ustedes también sufren de lag Porque hay gente que me dice que yo sufro mucho de lag Pero bueno, yo no sé, yo creo que el lag en este juego es así Bueno, aquí está el amigo Shell Él me ve con lanzallamas y no significa que huyó de mí Porque mi equipo estaba muy bueno Pero yo termino de darle la págata La estoca allí Y me llevo esa kill, sí Cuando tú tengas un Shell Y te aparezca alguien con lanzallamas Lo mejor es irte de ahí hacia otro lado Al menos que quieras fallecer súper, súper rápido ¿Sí? Acá este amigo como que me quería matar este bulwark Sí, me quería matar Pero mi compañero se lo terminó de llevar muy bueno Y fíjense acá No sé por qué de antes no utilicé el Face Chief No sé, o sea A veces cuando juego La cago así y yo digo Verga, pero luego veo el video y digo Verga, ¿por qué no utilicé el bendito Face Chief? Pero bueno Me le fui encima a ese Hulk Le bajé un poco la vida Y mi amigo le termina de darle ahí su Su pequeño golpe Para terminar de destruirlo Las sónicas en el Fenrir Bueno, esto no tiene nada que ver con el video del Lancelot Pero Todo el mundo las está utilizando así El Fenrir Yo tengo un Fenrir Y estoy viendo un microchip que tengo Que me ayuda bastante con la sónica Cuando son tanques Entonces pues he estado probando eso Exactamente he estado probando eso Aquí en este plazo de la batalla Pues bastante gente estaba luchando por el medio Y yo llevaba el Fenrir Fíjense, lo llevaba sin las están Bueno, sin las están pinceladas Pues de verdad, de verdad No me gusta mucho No me gusta mucho Acá le tengo a este Si ustedes ven Es el piloto Bernadette Le tengo tres Heavy Armor Kit Para que tenga más durabilidad Y de verdad que no sé Me gusta Manicolás Y como está la meta actualmente Si, me gusta más Nicolás Porque el escudito Aegis Siento que me ayuda bastante Y no me gustan mucho las sónicas Quizás le colocaría la pesada sónica Y las dos armas medianas Otras quizás como la Igniter O algo así, si Pero bueno, esta combinación es muy buena Porque todos los clanes tops La están utilizando, si Es lo que están utilizando con el Fenrir Y cuando es un Fenrir Lanza llamas contra sónicas El de las sónicas te gana ¿Sí? Al menos que tú tengas mucha ventaja De nivel Y de módulos pasivos Pero bueno Acá teatro de darle un poco de daño A este Arthur Pero me termina de destruirse Me electrocuta allí Y me vuelve mierda Saco a este bebé Que la gente me sigue diciendo Que el juego no funciona Que no sirve Dime si tú lo tienes en tu hangar Y si lo estás utilizando ¿Y cómo lo estás utilizando? Yo lo tengo con 3 Clocking Unit No le tengo las stand Y le tengo el módulo de salto Es lo que me ha estado funcionando Y armas de 600 metros ¿Por qué el módulo de salto puesto? Loco Si te vino te conozco Te vas de una Si ojo Si fuese alguien súper agresivo Me persigue Y me termina de violar allí Si las cosas como son Pero si me han funcionado Creo que casi todo el mundo piensa Que cuando tú saltas Vas a volar ¿Sí o no? Y automáticamente se van para el coño Entonces pues Jugar un poco con la psiquis del enemigo Ayuda para tener un poquito de ventaja Y yo lo utilizo más que todo al Hawk Para darle daño a los titanes Más que todo Hacer daño a los titanes Porque es lo que más funciona Actualmente Y bueno Tengo la oportunidad Que estoy probando Estas armas Ya las he probado Están muy peón Muchetadas Pero bueno Quiero hacer Como que un análisis Mejor De con qué robots Funcionan Porque bueno No es cuestión de que Juegue Me salga una batalla De 6 millones 7 millones Y les diga que funciona Porque me salió esa batalla Yo en lo personal Juego bastantes batallas Durante 2, 3, 4 días Con un mismo hangar Juego distintas combinaciones Y pruebo distintos robots Y luego les digo a ustedes Que me han funcionado a mí Para que sepan Acá No piensen que fue que regalé al Hawk Sino que quería presionar por balizas Y lo sacrifique Porque no tiene sentido Quedarse tanto tiempo Con el Hawk Porque te toca Prácticamente Estar campeando un poco Con estas armas Y este mapa es corto Entonces no le podía sacar provecho Saco al Arthur Como les dije Les voy a hacer una guía Al Arthur Actualizada Con escopetas Es lo machetado que hay Actualmente Y Lo saco Me percato Que ese Lich Fíjense Amanó A este lado Viene ese Lich Y se va a robar la baliza Ahí Me entró un dolor En el estómago Porque ese Loki Que estaba ahí No se quedó Presionando la baliza De nosotros Yo dije Pero ¿Qué le pasa? Bueno Cada quien con su forma de jugar Entonces yo decidí Llevarme al Arthur De frente Hacer daño Sacrificarlo Tratar de destruir A este Arthur Y quizás Al titán del fondo Para poder Deshacerme de él Y sacar A un robot De velocidad Si Yo tengo el Phantom Allí Que lo estoy probando Mucha gente lo tiene Entonces lo estoy probando Alguien del clan mío No me acuerdo el nombre Me dijo Que lo estaba utilizando Con Dejenme ver ¿Cómo se llama? Porque decimos Yo Con Battle Board Si El módulo pasivo Y lo estoy probando Para ver Que tal va Así Y bueno ¿A qué lo terminó De perder gente? Pues el Arthur No lo utilice No lo utilice Muy bien Pero le hice Un uso Positivo Que fue Limpiar la zona El Loki Se vino A recuperar La baliza Entonces ya dije Bueno Quizás Estaba pues Presionando A él Con sus balizas Y no tiene Mucha Capacidad De defender La baliza Contra un leech Entonces bueno Me vine con este Amigazo Fíjense que Esta combinación De armas La pulsar Y la magnetar Muy buena Muy buena De verdad Que considero Que Estás Chetada Esas magnetar De verdad Que están Super chetada Y La acumulación De efectos Es brutalmente Rápido Si Es brutalmente Rápido Pienso que Es lo que está Más chetado En sí No es que Hacen mucho Mucho daño Pero sí Paraliza Muy pero Muy rápido Este error Fíjense acá Que se ve La sombra Para este lado Se ve la sombra Del titán Yo no lo vi Jugando Porque es que En el celular Es muy pequeño Y no lo veo Y Yo me tuve Que haber ido Para otra Baliza Ahí la cargué yo Asumo la responsabilidad De 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 esta parte De la batalla Porque me tuve Que ir Hacia la otra Si Hacia el otro lado De la baliza Y acá Me pasó esto Uy Que me dio Un dolor de bola Gente Cuando me pasó Esto 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 Vengo ya Meto el salto Y choco Contra esa vaina Ahí me dio O sea No me dio Un ataque cardíaco Porque no podía Porque fíjense Cómo quedó La barra La barra La barra De energía Joder 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 Perdimos Pero estuvo muy buena Esta batalla Estuvo muy buena Lleva tiempo Sin tener una batalla Así tan picante Y tan Tan buena Déjame en los comentarios Si te pareció Que estuvo buena Y bueno A la final Quedé yo allí En una buena posición De segundo Y El lance Lo me gustó mucho No se te olvide De darle like Y suscribirte Al canal De Facundo Y nos vemos En un próximo Video Gente Bye Bye